Tantas envidias No renuncies tu fe No renuncies tu vida Es mucho Reglas luchas, reglas pruebas Y yo te seguiré Y yo te seguiré En las luchas, reglas pruebas Familias Anel Un año ha pasado Y yo te seguiré Y yo te seguiré Maestro Ayúdame maestro Ayúdame maestro Pida fuerza Pida fuerza, pida fuerza, pida fuerza Maestro Ayúdame maestro Vamos 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 Escucha Allá que siento Yo tengo una corona Yo tengo una corona Ayúdame maestro Onda Ayúdame maestro Ayúdame maestro Ayúdame maestro Ahí está tu corona Yo tengo una corona Esta es la felicidad que Dios te ofrece Vamos Allá en el cielo Escucha, escucha Ya no habrá tristeza Ya no habrá dolor Ya no más problemas Escucha Allá en el cielo Ya no habrá tristeza Ya no habrá tristeza Y yo no habrá tristeza Así que tú no habrá tristeza Ya no habrá tristeza Ya no habrá tristeza Ya no habrá tristeza ¡Felicidad! Confiesa con tu boca, confiesa con tu boca, confiesa con tu boca El Evangelio es poder de Dios Aquí está el invitado de honor Aquí está el Rey de Reyes Aquí está tu amado ¡Felicidad! El Evangelio es poder de Dios A pesar de los pesares A pesar de los pesares Si, si es poder de Dios Si, si es poder Si, si es poder de Dios ¡Felicidad! Si, si es poder de Dios ¡Felicidad! Señor, Señor Sáname, sáname, sáname Sáname Sáname, sáname, sáname Sáname, 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 sáname ¡Bienvenido! Sáname, 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 sáname Bienvenido Espíritu, Santo de Dios Bienvenido Padre Bienvenido Espíritu, Santo de Dios Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Gloria al Padre, Gloria al Hijo Acá está Recíbanme que el nombre de los ojos Yo quiero sentir el fuego, Espíritu Santo Yo quiero sentir el fuego, Espíritu Santo Yo quiero sentir el fuego, Espíritu Santo Fuego, Fuego, Fuego está cayendo Fuego, Fuego, Fuego Fuego, 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 Fuego está cayendo Fuego, Fuego, Fuego Fuego, Fuego, Fuego Fuego, Fuego, Fuego Fuego está cayendo, Fuego está cayendo Sube, Fuego, 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 Fuego. Sáname papá, lléname papá, lléname papá Ayúdame papá, ayúdame papá, ayúdame papá Ayúdame papá, lléname papá, lléname papá Sáname papá, ayúdame papá, ayúdame papá Ayúdame papá, ayúdame papá Hay algo tan impresionante que se está descendiendo sobre tu vida, hermano, hermano Te está liberando, te está liberando, te está liberando, te está liberando Ayúdame, espíritu santo, ayúdame Sí, 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 sí Ayúdame papá, lléname papá Chacorá, guanima Chacorá, guanima Santo, 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 santo Se rompen todas cadenas de enfermedad Se rompen todas cadenas de hechicería Se va, se va, se va, se va Se va en el nombre de Dios Se va, se va, se va Se va en el nombre de Dios Se va, se va, se va Este es el gozo de Dios Hay poder Que soy de tu sangre Hay poder Hay poder Hay poder Allá está Allá está Ahí está Ahí está Ahí está Hay poder 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 que sea Ahora Ahora Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder